Entras en mi vida y no me di ni cuenta cuándo Me acostumbras a acostumbrarme a tu forma de ser Porque me hacen bien y hoy me pregunto quién soy yo Pa' decirte lo que por mí tienes que hacer Mi dulce mujer, si tan solo para mí te podría tener No compartiría tu belleza por miedo a perder Es que no sé qué hacer Para observar algo de ti sin que tan perfecto puedo hacer Corazón, ella te hace bien Es más te quiere a ti, sí, como su compañero Oh, sentí un flechazo aquí dentro Sí, en mí quedó un sentimiento Y mi corazón contento Entras en mi vida y no me di ni cuenta cuándo Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando Me acostumbras a acostumbrarme a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos Toma mis palabras y abrázate Es que con estas a distancia llego a ti Mi bella estrella Pequeña niña tienes mi cariño y me destiño En el color de tu diseño Es que ando como un niño pequeño Cuando despierto y me doy cuenta que estuviste en mis sueños Ey, cuando no estás mi corazón te extraña Porque tus ojos son reflejos Y tus besos son un viaje hacia el lugar más lejos Tan solo y abrazándome sin decir nada Tan solo y entablando una conversación con la mirada Tentiendo la emoción de este buen almas conectada Una vez te sigo miraba emocionada Oh, sentí un flechazo aquí dentro Que no quedó en el intento Sí, en mí quedó un sentimiento Y mi corazón contento Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser Me acostumbré a necesitar tus besos Ey, entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando Y en ti estoy pensando Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser Mendoza, fuerte conmigo, a ver Ey, wow, sentí un flechazo aquí dentro Que no quedó en el intento Sí, en mí quedó un sentimiento Y que Y mi corazón contento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!